Debido al importante auge turístico del país, el Instituto Nicaragüense de Turismo hizo el lanzamiento del programa Destinos con Sabor en el restaurante Villas del Mombacho del Departamento de Granada. El objetivo es promover la exuberante y atractiva gastronomía típica nicaragüense que enamora con la vista, seduce con su original sabor y posiciona al país como un destino más cautivador. A cada uno se les va a filmar una cápsula promocional que va a estar pasándose durante todo un mes. Hay que hacer sinergia de equipo para que realmente hayan resultados, la empresa privada, los empresarios y luego también el gobierno apoyando, todos juntos es que vamos a lograr resultados efectivos. Ocho restaurantes de Granada y seis de Masaya fueron escogidos por su servicio cualitativo y deliciosos platillos para participar en este plan intenso de capacitación profesional y promoción en medios de comunicación. Lo vamos a aleitar con una riquísima entrada de un costel de ceviche mixto acompañado con un tostón con queso y la especialidad de nosotros, el guapote sin espinas. Nuestros restaurantes son dos, los que tenemos, uno climatizado, el otro está a la orilla del lago, la playa. Tenemos comida nicaragüense y tenemos comida internacional. Que vengan a probar el vaho Vilma, a Masaya. ¿Qué diferencia va o Vilma de los otros vaho de Nicaragua? Es el punto de darle al vaho. Lo especial que tenemos nosotros, como ir a disfrutar algo alemán, unas salchichas riquísimas alemanas que pueden ser con ensalada de papo, papa frita, o un sauerkraut que viene siendo repollo con una chuleta, su salchicha y puré de papa o un sauerbraten que es algo típico alemán. Con imágenes de Canal 5 Granada, Belkis, Urrutia Baltodano, lo que se vive.